aquí hay desechos en medio de esta punta de vegetal de vegetales de plantas un poquito más allá se encuentra el sitio donde despoblaron el sector de las rocas destruyeron todas las rocas y el sitio quedó plano y precisamente aquí 11 paso unos 50 60 metros de distancia del lugar donde despoblaron el sector de roca se encuentra aquí un vertedero han tirado acá desechos domésticos este es una zona industrial acá hay desechos domésticos o industriales si parece que industriales contigo está la avenida creo que 226 hasta acá llega el el silbido del tráfico esto parece que son desechos industriales si desechos industriales se encuentra acá cables eléctricos esta cámara se interesa en filmar todo lo que encuentra a su paso todo lo que encuentra a su paso le llama la atención y la satisface y todos los motivos llena sus requisitos sus exigencias que la de filmar aquí están cables estos cables ahí contigua contiguo está la avenida 226 una avenida de mucho tráfico automotor así ya en a a También se encuentra acá el disco, un disco, un disco metálico, parece que fuera el disco de una sierra o el disco de alguna pieza de carro. Ahora, lo que se encuentra es el disco en el disco de jugador ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.